Música Bueno, pues vamos con una segunda prueba Bueno, en verdad la tercera La segunda nos hemos ido a un alto Ahí arriba para intentar no tener Interferencias, pero hacía mucho aire Y hemos tenido Algún problemilla con Con Los filtros, parece ser Que cuando hace aire Se puede llegar a sobrecargar El gimbal Ya haremos otra prueba Porque me queda solo esta batería Y quiero aprovecharla Y no voy a poner filtro ni nada Ya investigaremos He venido hasta aquí Sobre todo para Oye, enseñaros el sitio este tan bonito Poder hacer de a vez un poco Tutorial, pero bueno, pues mira Ya sacamos algo Algo en claro Y es que Bueno, los filtros En el gimbal del mini Pues No funcionan tan bien Si te vas a un sitio con aire Y etcétera Que la verdad que hoy sí que hace aire Y donde estaba Hacía una ventolera importante Para evitar Los cortes de señal Y etcétera Pues he tenido que regresar Y quitar el filtro Entonces esta Me la voy a jugar sin filtro Voy a ver si soy capaz De Hacerlo manual Pero Sin filtro Aunque no sé Si hacerlo manual Sin filtro Porque Me ayudará bastante Más El automático Pero bueno Vamos a A probar Que es que no veo una mierda Perdonarme Tendré que desplazar Porque como en las pantallas Con el sol No se ve nada Y tendremos que Que ver como Lo cuadramos El costurador Lo tendremos que poner al revés Como podéis ver No veo la parte que Estuvimos viendo en el vídeo Es que luego Hacerlo aquí a ojo Con la cámara El resultado MM Nos da 0,0 Lo vamos a poner ahí Porque es cierto Que ahora No da la luz No le da el sol Vamos a girarlo A ver si con el sol La verdad es que se mueve bastante Está haciendo ahora Bastante aire Entonces Voy a disculpar Incluso un poco eso Como veis El parámetro De Ya ha variado Una barbaridad De cara al sol Hay que irlo modificando A mi me gusta Menos 0,3 Así que vamos a tirar aquí Esto lo aprendí del FIMI Que cuando ajustamos el EV Que se llama en el FIMI En menos C3 Grababa bastante bien Entonces vamos Vamos con ello Tiene unos fotitos Aprovechamos Ahora que sabemos Que se está viendo bien Y vamos a Al vídeo 24 fotogramas por segundo Como veis 2,7K Y vamos con ello Nos vino bien Que se nos cambiaran Los ajustes Gracias a eso Pues Bueno La verdad Que he quedado Unas tomas muy chulas Y bueno Dejamos una tarjeta Que saldrá Por aquí arriba De 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 una composición Que hicimos De una edición De De los tres sitios Donde estuvimos filmando Hace bastante aire Y Eso se nota Bastante Vaga la redundancia Una putada Porque hace un día Que te cagas Que se está jodiendo Con Con el aire Por aquí arriba También nos saldrá Otra tarjetita De Otro tutorial Que hicimos aquí Del mismo día De donde comenzamos En la parte De la emita La iglesia Y Hicimos otro tutorial Explicando un poco Lo que íbamos a hacer Sobre todo Para los que no habéis visto Los vídeos anteriores Os recomendamos Que paséis a verlo Vamos a bajar un poquito El El No he podido hablar Porque había un coche aquí al lado Y entonces se iba a escuchar Bastante mal Estaba aquí Un chaval Con el motor encendido Y bueno Pues He preferido Que no se escuchase mal Y Aunque se marchaba Que veía que se iba a marchar Y bueno La verdad es que está Un momento Hasta luego Hay águilas Debo de tener cuidado Que ya sabemos Que los Los águilas No son muy amantes De los drones El sitio es espectacular Como podéis ver Es precioso Es una pasada Es una pasada No queremos llevarnos Muy lejos Porque se nos está complicando todo Me quieren poner bastante difícil Y hay bastantes aves encima Y quiero traer el drone Lo quiero llevar a casa Vamos Básicamente Debo de tener cuidado Debo de tener cuidado Debo de tener cuidado por aquí arriba vamos a dejar unas tarjetitas en la que unos consejos de ajustes manuales con el filtro para que podáis hacer pruebas también vosotros como hacemos nosotros y que podáis ver que tal quedan no pretendemos enseñar a nadie sino simplemente os mostramos las pruebas que nosotros hicimos no veíamos nada hay unos cables de alta tensión que la verdad es que está está poniendo la cosa muy difícil vamos a esquivarlo porque suele hacer bastante interferencias y más a una señal wifi entonces vamos a andar sobre seguro que debajo hay agua ¿sabes? me gustaría tenerme que pegar un baño ahí sinceramente os dejamos otra tarjeta por aquí arriba de los ajustes que estuvimos haciendo con y sin filtros de los ajustes manuales y todo lo que llevamos de la última actualización ahí en aquel alto donde nos hemos ido antes para ganar como he dicho antes señal pero no hemos podido al final un montón de problemas perdíamos señal yo creo por las torres encima no iba bien el el gimbal vamos que más no se podía no se ve aquí bien pero los cables están por ahí como podemos ver no nos vamos a acercar y seguimos un poco y y ahora que veo se ha cambiado a auto me acabo de de dar cuenta que lo habíamos puesto en manual ahora vamos a traernoslo para acá porque no me gusta hacer el ajuste de encima del agua y lo intentaremos vamos a hacer alguna toma ya que estamos aquí chula y y así eso aprovechamos para para hacer el cambio una pena que mala suerte después de haber venido hasta aquí que nos estemos encontrando con con todas estas incidencias pero bueno son así las cosas y no siempre son dos días maravillosos la tenemos aquí vamos a hacer el ajuste que habíamos dicho vamos a intentarlo hacer en manual que no se por qué pues no nos no nos ha dejado habíamos dicho que el costurador había que subirlo bastante y tengo que poner la sombra porque no veo la corrección que hace para poderme orientar porque con las pantallas no se ve nada y prefiero guiarme un poco de los parámetros que ya hemos comentado en algún vídeo parece que está bien le volvemos a poner un poco de cara al sol para que veamos cómo corrige de cara al sol bueno lo podemos ahí dar como como bueno se queda entre menos 0,3 y 0 vamos a ver qué tal hacemos un vuelo rápido de vuelta hemos visto que aquí nos cambia un poco pero bueno se nos mantiene en 0,0 0,3 yo no me gusta subir de 0 pero bueno pienso que quedará bien insisto lo estoy viendo a través de la pantalla a través de la pantalla nos hemos quedado un poco chaflados con el tema de los filtros a mí también hay algo que sí que me choca que es que DJI no venda filtros de este dron y entiendo que será un poco porque el motor de este dron es pues hoy es chiquitito y quizás no aguante mucho una sobrecarga de peso cosa que lo veo normal y ya te digo que nos extrañaba que que DJI no lo vendiese ahora como veis estamos en menos 0,7 se ve espectacular creo menos 1 y bueno van a operar mucho la batería no lo traemos de vuelta vamos a tirar fotografía que creemos que puedo quedar muy chulo tenemos unas buenas tomas para vídeo vamos a foto menos 2 lo voy a dejar porque aunque lo estoy viendo muy oscuro me parece que está saliendo muy buena foto voy a tocar un poco para que se ponga menos 1 pero menos 1 el cielo se me destaca demasiado yo creo que vamos a tirar alguna foto no obstante para hacer pruebas vamos a ver al lado contrario menos 0,3 vamos a tocarlo para que se oscurezca menos 0,7 bueno lo traemos no se nos vaya a quedar al agua se está quedando sin batería insisto que esto son pruebas vale para irle cogiendo un poco el hilo y ver que tal poder testar que tal para los próximos vídeos y fotografías bajamos bueno pues está todo y nada chicos espero haberos ayudado lo posible así a priori no me ha gustado mucho lo que ha salido pero estas son así las cosas y aquí en Isquedron vamos a como siempre a ser fieles a nosotros mismos y lo enseñaremos tal como está hay días mejores días peores y así os lo enseñaremos espero que os haya gustado no olvides suscribirte y 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